...con firmeza, hoy es tu palabra, y así madurada, ojo que te lanzan y se regresan, a mí me regresan, a cada uno de vosotros, que me abrigo, me abrigo, me abrigo, tu amor, que gracias, sufre Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Cristo resucitó, consiguió este atraso de luz, y ese día me dije, también como tú, aquí, en Dios, para el reino asignador. Vamos a decirlo juntos. La iglesia de Dios. Hermano de la iglesia.